Por jugar al Don Juan A buscar una más Yo olvidé que la amaba Por buscar a alguien más Para sentir pasión Que no necesitaba Yo me quedé sin alguien Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Al quedarme sin ella Llego sola a mi alma Y me abrace a mi almohada Quedé solo en mi cama Y esto es ¡Duro sangre joven! Por jugar al Don Juan Apague en su mirar La luz que era mi vida Por quererla tener Sin darle mi querer Me quedé con mis lágrimas Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada Al quedarme sin ella Al quedarme sin ella Al quedarme sin ella Quedé sola a mi alma Y me abrace a mi almohada Quedé solo en mi cama Yo me quedé sin nada Yo me quedé sin nadie Yo me quedé sin ella Y lo peor de todo Yo me quedé sin nada